Se me ha bugueado, que flipas. ¡Mejías, Sergio! Muchas gracias por esos dos pedazos de Prime. Se me duró. Mis bros, muchas, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Mejías y Sergio, bienvenidos a la familia. Un Prime más, gente, que es totalmente gratis. Recordadlo. Y tiramos un multitimidillo. Pecho, un saludito. Roberto, un saludito, guapetón. Se me había bugueado, que flipas el... El... El este. ¡Mario! Let's fucking go. Muchas gracias, Mario, guapetón. Muchas gracias. Hoy, con vuestro permiso, lo voy a tirar en singles, ¿vale? Con vuestro permiso, lo voy a tirar en singles. Muchas gracias, Mario. Y muchas gracias a toda la gente que ha aportado, ¿vale? Muchas, muchas, muchas gracias, de verdad. Os lo agradezco mucho. Tengo lo justo para el multio. ¡Y Kaiser regala otra! ¡Mario! Muchas gracias. Muchas, muchas gracias, Kaiser. De verdad, te lo agradezco mucho, tío. Muchas gracias por el apoyo a todos. En serio, sois muy grandes. Vas a tirar 10 o que te salgan el 1. Que sí, que lo tiro. Venga, va. Vamos para allá. Vale, vamos para allá. Singles es mucho mejor a mi gusto. Sí, es que te da un poco más... Es que el multi se hace muy rápido, la verdad. El multi no da sensación de... No da sensación de... Bueno. Ha llegado el día. ¡Predict! ¡Predict! Vamos a hacer predict. No me va a salir. No, no, no. No me va a salir. Es que llevo una pepo cloneada que no es ni medio normal, ¿eh? O sea, es que no es normal... No es normal la mala suerte que estoy teniendo. O sea, este juego me está reventando el culo constantemente. Y yo sigo, y sigo, y sigo, y sigo. Y sigo, y sigo, y sigo, y sigo. Y no puedo parar, no puedo parar, no puedo parar. Lo apuesto todo a que sale. Eso es pero, un que horra, por mi madre mía. Bueno, a ver, eso es pero. Yo sigo diciendo que no lo quiero ya. Es que no lo quiero. O sea, yo ya he llegado a un punto en el que no quiero All Might. Y capaces de salirme, obviamente. Pero bueno, es lo que hay. Pues lo he metido todo al sí. Confía en el poder de los macarrones. El poder de los macarrones. Mira, Chubu está haciendo la visión. Y de la que estamos hablando. El puente Chubu. Estás en el Pity, ya verás cómo te sale. Sí, seguramente sí, ¿verdad? 99% de FED, 1% de posibilidades. Mentalidad de tiburón. Vale, ya se ha acabado la apuesta, ¿no? Venga, va. Vamos por allá. Le sale y no lo subiré. Claro, no voy a poder. Eso es lo divertido. Bueno, lo divertido. Me cago en mi puta madre. Que no voy a poder subirlo. Pero bueno, vamos por allá. El otro día perdí 15k diciendo que te salía. Hoy otros 5k, a que sí. Esa es. ¿Dónde coño está el perro? ¡Qué perro! Si no te sale, te va a faltar... Te van a faltar 9 singles para el próximo personaje. Sí, así es. Así es. Lo aposté todo. Ya puedo salir. Confiemos. Empezamos bien. Me tengo que dar a cero. Dibujo a una estrella. Oye, me ha salido bastante bien, ¿eh? Toma, caminaria. Toma, estrella. Dibujar a Corona. Un buen Prime. ¡Mira, cumple Pacarín! Me ha salto la alerta del móvil. Quita, coño, Pacarín. Plus Ultra. No cabe. Soy una desgracias humana, de verdad. O sea, no, 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 no... No quiero más. Vamos a pintarlo todo. Pon un N1. No. 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 Dibuja el pelo de All Might Buah, no me acuerdo como es el pelo de All Might Sale por ahí atrás, ¿no? Es algo tal que así No me lo puedo creer, me cago en tu puta madre Me cago en tu puta madre Me cago en tu puta madre Que no te quería ya Ya me jodería en el 90 Literal Ha palmado Curve, soy feliz Me cago en Dios Cinco euros para duplicar mis puntos Vámonos La cara de alegría Es que no estoy contento, de verdad No estoy nada contento Os lo prometo que no estoy nada contento ¿Ya habéis dado los puntos? Enhorabuena, loco, lo que querías Joder, macho Joder, macho Es que soy un desgraciado Y ahora tengo que subirlo La madre que me parió Ya puedo subir un vídeo probándolo Sí, seis días después No se me queda nada No quiero decirlo Pero te lo dije Que saldría de nada Casi no me agradezcas Muchas gracias Muchas gracias No, de verdad Os agradezco muchísimo las donaciones Os agradezco muchísimo todo En serio, muchas gracias Pero me cago en mi puta madre Joder, joder, tío Qué asco Ya sabemos cuál será el siguiente vídeo Que hacen Buah, tío Joder A huevo gané Joder Y ahora no tengo esta mina Para hacer nada A huevo gané Y ahora no tengo esta mina Yo sé que la gente se ha llevado a vivir A huevo gané Y ahora no tengo esta mina Y ahora no tengo esta mina